psicología, un Caro que está dando la charla, Andrea, Ailín y algunas personas más, Alejandro, Ale, otra Caro, y algunas personas también del equipo de nutrición. Hoy no nos pueden acompañar el líder de medicina, que es Luciano, ni el líder de nutrición, que es Marci. Hablo en representación de ellos, ya que somos un equipo que le pone mucho énfasis tanto a la parte nutricional como psicológica. Y hoy Caro nos va a contar un poquito de cuál es la importancia de este rol, que muchas veces los pacientes quizás no lo entienden o no lo ven como válido previo y posterior a un procedimiento bariátrico, y quizás cuáles son los temas que nosotros abordamos dentro de las sesiones para que el paciente pueda también conocer la comida desde un poquito más allá. Caro es psicoterapeuta, está con nosotros trabajando con pacientes también bariátricos, tiene especialidad en psicología bariátrica, psicología de la alimentación y mindfulness eating, y hoy nos va a contar desde este lado profesional y personal cuál es el abordaje psicoterapéutico que tenemos los pacientes bariátricos con la comida. Así que sin más, Caro, un placer tenerte acá, gracias por estar con nosotros. Te dejo para que tú les expliques un poquito y cualquier pregunta o duda les voy pidiendo que la vayan poniendo en el chat para que al final Caro la pueda responder y podamos tener este tiempo con la charla sin distracciones, y al final de todo hacer los comentarios o preguntas que podamos tener. Bienvenida, Carito, te dejo con las personas que están acá. Hola, buenas noches con todos. Realmente no sé cuántas personas somos las que estamos conectadas, pero sin más, empiezo un poquito con la presentación. Ya Sole les comentó quién soy, ¿no? Básicamente, y lo hago corto, yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, veo todo lo que es psicología bariátrica y de la alimentación, y soy parte del equipo del doctor Luciano, ¿no? Entonces hoy día les quiero hablar un poco sobre la importancia que tiene el psicólogo, el rol del psicólogo en pacientes que se someten a cualquier tipo de procedimiento bariátrico, ¿ya? Quiero hacer de esta charla en realidad algo dinámico, quiero que no sea solamente un voy a hablar yo, ¿no? Sino que tal vez me ayuden participando, entonces en realidad siéntanse tranquilos, libres de hablar cuando yo se los pida, ¿no? Porque voy a estar como pasando algunas diapositivas en donde de repente voy a hacer preguntas y estaría bueno que la mayoría trate de participar en algún punto. Y al final también voy a hacer así como un pequeño ejercicio de meditación guiada que espero les guste, que definitivamente también nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre la temática, ¿no? Sobre la importancia que ejercemos nosotros como psicólogos acompañando a los pacientes en este tipo de procedimientos. Entonces empiezo, un segundo, ya. Empiezo con un mensaje, ya, con una frase que dice así. El éxito en un procedimiento bariátrico requiere cambios significativos en el comportamiento y depende de la habilidad individual para implementar cambios permanentes en el estilo de vida. Como introducción, me es importante explicarles un poco acerca de la obesidad. Se entiende por obesidad una enfermedad de salud pública a nivel global, mundial, ¿ya? Y la obesidad definitivamente supone riesgos físicos, problemas en la alimentación y sintomatología psicológica. Dentro de los riesgos físicos podemos ver que están las preexistencias, antecedentes personales, antecedentes familiares y condiciones físico-médicas que podemos estar presentando actualmente también, ¿no? ¿Qué más? Problemas de alimentación. ¿Cómo? Desórdenes en la alimentación, falta de establecimiento de hábitos, tal vez uno que otro desorden mental, que acá ya vendría a ser más como la parte de la sintomatología psicológica, que de hecho comprende algunos factores como la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, el descontrol, los impulsos por la comida, la adicción, el autosaboteo, entre otras. Entonces, perdón un ratito. Para poder trabajar el sobrepeso, la obesidad, en realidad es indispensable llevar esto de manera integral, ¿ya? Y llevarlo de la mano con el equipo multidisciplinario. ¿Qué hace el equipo multidisciplinario? Se encarga de tres pilares fundamentales. Primero, la evaluación diagnóstica y la selección del tratamiento. Segundo, la implementación y supervisión del tratamiento. Y tercero, y no menos importante, el seguimiento y apoyo a largo plazo. En esta imagen podemos ver más o menos cómo se compone el equipo multidisciplinario. De hecho, para cada tratamiento la composición no siempre es la misma, pero en su mayoría, para lo que es sobrepeso, obesidad, procedimientos bariátricos, el equipo multidisciplinario se constituye así. Ya en los que podemos ver tal vez medicina del deporte, nutrición clínica, medicina interna, cirugía, enfermería y psicología clínica. ¿Por qué el psicólogo forma parte del equipo multidisciplinario? De hecho, se convoca a la psicología en el tratamiento integral de la obesidad, como les había mencionado anteriormente, porque en ella influyen factores emocionales, conductuales, cognitivos, sociales, familiares, que definitivamente necesitan ser tratados para que el tratamiento sea mejor abordado y haya un buen resultado a largo plazo, ¿no? Y que el cambio finalmente pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, y aquí sí me gustaría pedirles un poco su participación. ¿Qué creen ustedes? No hay respuesta correcta o incorrecta, todo es válido, pero ¿qué creen ustedes que puede hacer un psicólogo gariátrico? Habiendo hecho ya el preámbulo, ¿no? Anímense, sin temor. Ya lo pueden poner por el chat, si quieren también poner comentarios. Ah, sí, también, tal cual. Y ya yo lo leo. ¿No? ¿Nadie? A ver, acá hay alguien que habla. Sí, tal cual. Ayudarnos en el cambio drástico. Apoyo emocional. Por ahí, ¿alguna otra respuesta? Acuérdense que no hay correcto o incorrecto, simplemente. Ahí. Bien. Darnos estrategias para estar equilibrados emocionalmente, sí. Sente a este cambio que definitivamente es algo importante. Prepararnos para poder adaptarnos al cambio. Ajá, qué importante lo que estás, lo que están comentando, ¿no? Ayudar con bloqueos limitantes, ayudar a crear hábitos, muchas cosas. Sí. No sé si un minutito más por ahí alguien más te anima a comentar. Bien, yo continúo, entonces. Todas las respuestas que han dado son totalmente válidas y no les falta razón. La psicología bariátrica, en realidad, es el abordaje psicológico que se le da a pacientes con sobrepeso u obesidad candidatos a un procedimiento bariátrico, ¿no? O que ya pasaron por el mismo. Bueno, ¿qué tipos de procedimientos bariátricos hay? Acá los pongo un poquito en contexto porque creo que es importante para poder entender el trabajo. En realidad son varios, ¿ya? Está la manga gástrica, el bypass gástrico, la banda gástrica, la derivación biopancreática y el balón intragástrico. Estoy casi 95% segura que en realidad los tres que más se practican son la manga, el bypass y el balón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los psicólogos antes de cualquier tipo de procedimiento? ¿Ya? Y acá he puesto la fotito tal vez de una manga gástrica un poco como para contextualizar mejor. Antes de la evaluación, de la intervención, perdón, es importante considerar dos aspectos necesarios. ¿Ya? La evaluación diagnóstica y la preparación. ¿Ya? ¿En qué consiste la evaluación diagnóstica? La evaluación definitivamente nos permite poder determinar si es que el paciente es candidato o no al procedimiento bariátrico. ¿Ya? Y se hace a través de una evaluación sobre su estado mental emocional. ¿Ya? Como psicólogos es importante respondernos tal vez a tres interrogantes. Lo primero es valorar en qué condiciones psicológicas se encuentra el paciente. Lo segundo es si es que efectivamente es un buen momento para que el paciente se someta a este procedimiento. Y lo tercero es si es que el paciente tal vez debe esperar a ser preparado psicológicamente para poder llevar el procedimiento a cabo o no. ¿Cómo lo hacemos mayormente? La evaluación es con una entrevista y una historia clínica psicológica. ¿No? En esta entrevista básicamente se dialoga con el paciente, el psicólogo, el psicoterapeuta, tienen una conversación profunda con el paciente como para poder entender qué es lo que lo está llevando a tomar tal decisión. La historia clínica siempre es importante, la anamnesis como parte del protocolo y porque también nos permite conocer mejor al paciente y ahondar, ¿no? En la historia. Y las pruebas psicométricas que son básicamente pruebas o test que se suministran a distintos pacientes, no siempre son necesarias pero sí algunos pacientes lo requieren por la condición o la situación en la que están llegando a consulta. ¿No? Entonces, antes de la intervención, esto. ¿Qué necesitamos ver? La historia y la evolución del peso, ¿no? Cómo se ha ido dando a lo largo del tiempo. ¿Qué más es importante evaluar? La motivación del paciente. Las expectativas y el compromiso que puede tener el paciente frente al procedimiento. La identificación y el descarte de cualquier psicomatología, condición mental y o algún trastorno de la conducta alimentaria. Es importante también evaluar el entorno. El entorno social, sexual, familiar en el que se encuentra el paciente. Y finalmente, y súper importante, la valoración personal. ¿Cómo está el paciente respecto a su autoestima? ¿Cómo están siendo sus hábitos? ¿Cómo ve su imagen corporal? Entonces, básicamente, esto es antes del procedimiento bariátrico. Después del procedimiento, nosotros lo que queremos es acompañar al paciente a que se pueda adaptar a los nuevos retos y a que sea agente a la realidad en los cambios que va a experimentar. Porque, evidentemente, un procedimiento bariátrico, en su mayoría, supone un cambio drástico, ¿no? Un cambio que se busca sea 180. Entonces, sin duda alguna, la parte después de la intervención es más compleja de manejar. Porque aquí se puede ver si es que los pacientes logran generar una buena adherencia al tratamiento o no. Nunca faltan los pacientes que tal vez como decaen en el procedimiento. O que tal vez no se encontraban o no estaban tan motivados como indicaban en un inicio, ¿no? Bueno, se reitera un poco que los procedimientos bariátricos no son elementos mágicos, sino que definitivamente, o por lo contrario, ¿no? Son herramientas de apoyo que nos van a ayudar, ¿no? Con el sobrepeso, con la obesidad, pero mucho depende de cómo lo manejamos nosotros psicológicamente hablando, ¿no? Porque al final la cirugía, si bien supone un cambio físico súper fuerte, no es que nos están haciendo algún cambio en la cabeza, ¿no? Sino que depende netamente de nosotros. Y que finalmente someterse a un procedimiento bariátrico no es sinónimo de abandono de tratamiento, como lo decía hace un ratito. Entonces, después de la intervención, en realidad son muchos temas los que se abordan en sesión, y esto siempre va a depender del paciente, ¿ya? Pero si podemos encontrar patrones que se repiten en su mayoría, son básicamente cuatro factores súper importantes, que es la adaptación gástrica, el cambio en la imagen corporal, las experiencias interpersonales y el crecimiento personal. En la adaptación gástrica, ¿no? Básicamente lo que vemos, lo que ahondamos y conversamos es cómo podemos afrontar las emociones de manera inmediata, ¿no? El manejo eficiente de la nueva capacidad gástrica, ¿no? Que es cuánto es que estamos tolerando ahora, porque claro, si bien antes de un procedimiento podíamos aguantar X cantidad de volúmenes, ahora el cambio es distinto, ¿no? Y obviamente hay menos capacidad, entonces hay pacientes que por ahí a veces se estresan un poco porque no entienden o porque les cuesta conectar tal vez con estas señales de saciedad, ¿no? El detectar estados emocionales diversos, ¿no? El poder conectar, identificar mis emociones, qué es lo que me está pasando, poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo frente al cambio. Y finalmente el manejo de la ansiedad o el estrés. En la imagen, o respecto al factor de la imagen corporal, trabajamos un poco sobre esta fase de la luna de miel, ¿no? Que claro, al inicio es un hecho que la mayoría de pacientes logramos perder peso, pero claro, conforme va pasando el tiempo ya la pérdida no es tan acelerada. Entonces, ¿de qué depende ello, no? O cómo podemos hacer para que finalmente siga habiendo una pérdida de peso o podamos aprender a desarrollar estos hábitos que nos van a ayudar a sentirnos mejor y a ganar calidad de vida, ¿no? Redefinir la identidad, súper importante, porque frente a este cambio es... No es que somos personas nuevas, ¿no? Pero es que hay que adaptarnos a este cambio. Y finalmente la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima. En el factor de las relaciones interpersonales está el poder comprender, tal vez la palabra sufrimiento suena súper drástico, pero comprender como a mi historia del pasado, ¿no? O sea, con el sobrepeso, con la obesidad, poder conocerme, ¿no? En esta nueva faceta de mi vida, aceptándome en bienestar, porque finalmente si es que uno se somete a un procedimiento, entiéndase que es porque busca mejora en su calidad de vida. Las personas que nos rodean y el efecto que pueden tener sobre nosotros mismos, también importante. La comunicación asertiva y eficiente, porque frente al cambio, definitivamente a veces uno... No sé, el cambio supone como muchos estados emocionales, entonces a veces uno no termina de entender o de comprender tal vez qué es lo que le está pasando. Y la comunicación de alguna manera se empieza a distorsionar un poquito, entonces el poder comunicarme asertiva y eficientemente, no solamente con los demás, sino conmigo mismo también es fundamental en el proceso. Y finalmente, en el último factor, que es el crecimiento personal, básicamente vemos lo que son el desarrollo de habilidades y de hábitos, ¿no? La resolución de problemas, el manejo o la autogestión emocional, y finalmente los nuevos horizontes o lo que buscamos en un futuro para con el procedimiento que nos hemos hecho. ¿Qué hechos limitan el éxito en un procedimiento bariátrico? ¿Ya? Y esto es súper importante entender porque de hecho el psicólogo es quien se encarga de esta parte. La falta de información de los pacientes sobre el procedimiento al que se están sometiendo, alguna condición mental previa no diagnosticada, o la ausencia de un plan de tratamiento psicológico específico antes y después de la intervención. Y en este último punto hago hincapié porque se sabe, estadísticamente hablando, a nivel global, que más o menos un 70% de las personas que se someten a un procedimiento bariátrico, sobre todo cirugías mayores, terminan reganando peso a lo largo del tiempo. Pero también hay un porqué, y es que las personas no le toman la real importancia al someterse a este procedimiento, pero llevar un acompañamiento de la mano del equipo multidisciplinario después de la intervención. Entonces, yo les quiero contar un poquito, y de manera breve en realidad, porque creo que si me dan cabida me podría quedar hablando horas de horas sobre mi experiencia, pero yo tengo la experiencia, yo tengo como este arma de doble filo, llamémosle así, ¿no? Tengo la experiencia personal y la experiencia profesional, porque yo también me sometí a una cirugía bariátrica, y creo que hoy por hoy no estaría donde estoy, si es que no hubiese llevado el proceso como se debe llevar, que es de la mano del equipo multidisciplinario, y con este soporte psicológico que en verdad es fundamental en el proceso. Entonces, bueno, del lado izquierdo me pueden ver a mí antes de la cirugía, ¿no? Yo tenía más o menos 35 kilos encima. Obviamente antes de la cirugía yo había pasado como por muchos intentos, intentos fallidos, una relación terrible y súper tormentosa con mi alimentación, no me quería, no terminaba de aceptarme, había todo un tema psicológico-mental que definitivamente a mí me costaba identificar, pero que con el tiempo, y no fue sino hasta después de la cirugía, logré como poder, o sea, logré entender que era por temas más mentales que físicos. Después de la cirugía soy yo, esa es la imagen del medio, ¿no? Tratando como de superarme día a día, tratando de incorporar hábitos sanos en mi vida que antes evidentemente pues no tenía porque me sentía bastante limitada, luchándola con mi cabeza también, pero siempre de la mano o siempre en compañía de la terapeuta que me guió en este proceso, ¿no? Y creo que en la foto se puede evidenciar que de alguna manera, sí, pues salía del gimnasio, ¿no? Entonces, este, era parte de estos nuevos hábitos que yo estaba tratando pues de establecer en mi vida, ¿no? y la última foto es Carolina como psicóloga bariátrica, ¿no? Porque, claro, yo pasé por toda esta experiencia personal y el cambio fue tan gratificante y tan satisfactorio para mí después de la cirugía que dije, pucha, ¿por qué no ayudar a otras personas que tal vez sufren o han pasado por lo mismo que yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora como psicóloga bariátrica creo que igual supone un reto poder, o sea, yo al día de hoy sigo trabajando sobre mí, sobre mis hábitos de vida, trato de permanecer en salud, no siempre, ¿no? Se puede, porque bueno, pues finalmente yo creo que la mayoría, a ver, somos seres humanos, los seres humanos somos falibles, no siempre en todo nos va bien y eso también está bien, pero creo que lo importante y la gran experiencia entre, o el gran aprendizaje mejor dicho, ¿no? Entre la Carolina de antes y la Carolina de hoy, después de la cirugía, es que hoy por hoy trato de ser más consciente sobre mí, ¿no? O sea, sobre mi salud, sobre mi vida, sobre lo que puedo hacer conmigo, ¿no? Sobre lo que me merezco, sobre lo que valgo, entonces, todo eso yo lo aprendí de la mano de una psicoterapeuta y creo que básicamente en eso se resume el por qué es tan importante el acompañamiento de un psicólogo en este tipo de procedimientos. Ahora, me encantaría compartir con ustedes un ejercicio de meditación. Voy a, estoy leyendo los mensajes que han puesto, tiernos. Voy a, ay, perdonen. Voy a abrir un ratito un ejercicio, no sé si es que ustedes por ahí ya han meditado anteriormente o si es que tal vez es la primera vez, este es un ejercicio de meditación guiada, yo voy a poner una música relajante y la idea es que al ser una meditación guiada, pues ustedes traten de seguir las indicaciones que yo les voy dando, ¿ya? Les voy a pedir a todos súper encarecidamente que traten de apagarme micros, cámaras, todo, 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 de hecho yo también lo voy a hacer porque creo que eso nos va a permitir de alguna manera concentrarnos un poquito mejor. Entonces, bueno, yo no voy a apagar micro, pero si cámara, todos porfa apáguenme las camaritas. Y también les quiero pedir porfa que si es que no se me escucha bien o si es que porque voy a poner música de fondo, ¿ya? Entonces, si es que la música por ahí como se empiece a entrecortar o algo, no sé, que alguien me escriba porfa. Entonces, bueno, empiezo con este ejercicio de meditación. les voy a pedir por favor que simplemente se dejen guiar por mi voz, por lo que les voy diciendo, que traten de permanecer tranquilos, que traten de ponerse en la posición más cómoda que encuentren. Si puede ser los pies siempre sobre la tierra, sobre el piso, bien enraizados mejor. Empiezo con esta meditación. Quiero que sepan que si es que su mente se va, si se distrae, no pasa nada. Si hay estímulos que por ahí llaman más su atención que tal vez mi voz no pasa nada, siempre pueden regresar. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y que traten de dar tres respiraciones profundas. Vamos a inhalar. Exhalar. Vamos a inhalar. y lo vamos a volver a hacer por una última vez. Permanecemos con los ojos cerrados. Y ahora vamos a dejar que nuestra respiración simplemente fluya sin más. Nos vamos a regalar unos minutos para tratar para tratar de entender el porqué de la relación que tenemos hoy por hoy con nuestra alimentación y cómo podemos mejorar la misma. Vivimos en una sociedad inmersa en el constante de hacer. Y lo vamos a hacer. Pegados continuamente a nuestros celulares, el trabajo, la agenda, la computadora. Y la mayor parte del tiempo es corriendo afectados por el gran piloto automático que rige nuestras vidas. un estilo de vida que supone ejecutar muchas veces sin conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, necesitamos. Cuando caí en cuenta de ello, comprendí la estrecha relación entre ese piloto automático y nuestra alimentación. Porque muchas veces nos alimentamos sin parar y sin detenernos a pensar qué estamos llevando a nuestra boca. Compleja situación que se ha normalizado, pero que sería definitivamente recomendable aprender a regular. El mindfulness es una gran herramienta que nos permite observar, respirar y conectar. Es una filosofía de vida que yo misma denomino como un camino de reconciliación y de reconexión con uno mismo. En el que aprendes a cuidar de ti dándote lo que verdaderamente necesitas. Poner en práctica nuestra atención y conciencia plena nos permitirá descubrir cuál es esa relación que llevamos con nuestra alimentación y cómo la podemos mejorar. Saborear poniendo en juego nuestros sentidos, percibiendo los matices de cada uno de los alimentos que llevamos a nuestra boca, plasma esos momentos que tendemos a desaprovechar pero que si en realidad nos detenemos a probar esconde muchas posibilidades a explorar. Tomar conciencia y comprender qué nos lleva a comer. Escuchar nuestro cuerpo y alimentarlos de comida real porque a partir de ahí empezarán a desenredarse viejos hábitos que destaparán los tipos de hambre que muchas veces nos suelen dominar. Y con ellos me refiero a hambres vitales que no necesariamente se satisfacen con comida sino con efectos, descanso, distintas motivaciones. observar cómo, por qué o para qué comemos es la mejor manera para lograr generar cambios sobre el qué, el cuánto y el cuándo comemos. A partir de ahí la transición en nuestra alimentación y demás dimensiones de vida se dará naturalmente porque no solo es necesario nutrirnos físicamente sino también mental y emocionalmente. Es así desde la atención y la conciencia plena la forma en la que yo como psicóloga busco trabajar con las personas que llegan a mí para mejorar la relación con ellos mismos y su alimentación. Porque finalmente nutrir cuerpo, alma y corazón definitivamente supone sentirse en plenitud. Vamos a permanecer con los ojos cerrados un ratito más tratando de pensar en este texto que acabo de compartir con ustedes y vamos a regalarnos nuevamente unas tres respiraciones bien profundas a su ritmo como ustedes quieran. cuando terminen pueden empezar a abrir los ojos de manera lenta tranquila tranquila y también se pueden regalar eso uno de esos estirones de la mañana como cuando uno recién se para de la cama o se despierta y se estira súper rico para volver a conectar con la presentación entonces bueno yo vuelvo a prender la cámara un segundito ahí estoy y quien quiera prender su cámara siempre lo puede hacer sin mayor problema espero que les haya gustado el ejercicio de meditación creo que con este ejercicio de alguna manera he buscado y ojalá haya logrado poder hacerles entender tal vez de una manera distinta por qué es tan importante el papel del psicólogo en de nada por qué es tan importante el papel del psicólogo en pacientes que buscan un procedimiento bariátrico como opción finalmente y como conclusiones antes de pasar a sus preguntas quiero decirles que el acompañamiento del psicólogo en realidad es súper importante porque poder apoyarnos en los psicólogos nos permite un espacio de escucha activa que sin duda alguna es esencial para poder comprender el querer y el no querer del paciente es importante también porque nosotros como psicólogos apoyamos a nuestros pacientes en motivarlos al cambio y en motivarlos a que este cambio sea algo que perdure en el tiempo y que no solamente sea o quede como un intento más de todos los que tal vez ya intentamos en su momento tratamos de movilizarlos al cambio tanto en pensamientos como en estrategias adherencia al tratamiento buscamos asumir responsabilidad tanto con ustedes pero también buscamos que ustedes asuman responsabilidad sobre el cambio ¿no? sobre lo que implica el tratamiento y sobre lo que implican todos los cambios que van a experimentar en el mismo nosotros como psicólogos al final actuamos como puente como psicoeducadores acompañamos contenemos cooperamos y apoyamos quiero dejarlos con una última frase que es el primer paso no necesariamente nos lleva a donde queremos ir pero si nos saca de donde estamos entonces bueno yo he terminado con la charla el día de hoy les agradezco a todos por participar por estar no sé si es que por ahí tienen algunas dudas si es que por ahí se animan a hablar o a escribir tal vez en el chat tampoco sé si se me ve si prendí la cámara si no sí 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 ya bueno entro al chat y por lo pronto no veo muchos comentarios pero ahí te pregunta Ana María ¿qué edad tenías antes de la cirugía y el mantenimiento después de la cirugía? me imagino que cómo fue el mantenimiento después de la cirugía ¿qué edad tenía antes de la cirugía? yo tenía 18 años recién cumplidos uff es una historia bien larga en realidad ¿cómo fue el mantenimiento después de la cirugía? fue un proceso costoso ¿no? o sea fue un proceso que sin duda alguna implicó que yo realice muchísimos cambios tanto a nivel físico pero sobre todo a nivel mental del que definitivamente no me arrepiento para nada es más yo siempre le digo a mis pacientes o sea si es que a mí me preguntan si es que yo me volviera a operar creo que volvería a hacerme la manga gástrica las veces que sean necesarias porque fue gracias a este cambio que yo entendí muchas cosas ¿no? acerca de mí acerca de mi vida acerca de lo que estaba haciendo antes con mi vida y acerca de lo que realmente podía hacer conmigo con mi situación ¿no? el mantenimiento bueno el mantenimiento es más mental o sea el mantenimiento al final es hay que desaprender para reaprender ¿no? desaprender muchas cosas y reaprender a vivir de una manera más sana porque yo ahora pienso así ¿no? o sea yo yo me alimento porque me porque me quiero o yo me alimento porque me cuido y me cuido porque me quiero ¿no? entonces bueno básicamente no sé Ana María si es que he respondido a todas tus preguntas pero espero haberlo hecho ¿tienen alguna otra duda? no sé si quedó claro si es que tal vez les gustaría saber algo más no sé acerca de mi experiencia tal vez claro yo tengo una pregunta creo que los que hemos pasado por experiencia de la comida sabemos que este es un proceso para la vida ¿no? este ¿qué es lo que sigues hoy trabajando tú? o sea después de años de tu operación y todo ¿cómo enfocas este proceso como algo que no se termina? porque creo que vemos mucho que los pacientes bariátricos nos dicen como que ya ¿y cuándo voy a terminar de bajar? ¿y cuándo puedo volver a comer? ¿y cuándo? o sea como que eso tuviera un tiempo ¿no? o sea y dentro de lo que tú dices yo entiendo que esto es un proceso para quererse para cuidarse ¿no? entonces ¿cómo plasmarlo eso también? ¿no? o sea ¿qué te ayuda a ti a pensar quizás como para como para poder establecérselo o también quizás recomendárselo a los pacientes? pregunta difícil ¿ah? en realidad yo creo que creo que es gracias a mis pacientes que yo al día de hoy sigo trabajando en este proceso porque es algo a lo que yo misma también me tengo que enfrentar en el día a día ¿no? conversando con ellos de alguna manera y muchas veces parte de sus historias pues me me hacen como me resuenan muchísimo ¿no? entonces es como un reforzar constantemente mi autovalía ¿no? que yo merezco ser cuidada merezco ser amada y que si no soy yo pues nadie lo va a hacer por mí entonces creo que la mejor manera de cuidarse es no es tanto como regalándose salud sino es trabajando en su salud ¿y cómo trabajo yo en mi salud? bueno sin duda alguna es buscando reforzar mis hábitos de vida saludables en el día a día ¿no? que no solamente suponen un alimentarme de manera correcta porque como lo decía o como lo comenté en algún momento no es que siempre me alimento no sé pues de manera sana ¿no? o sea también hay momentos en los que por ahí pues me provoca comerme la torta de chocolate y tampoco es que lo satanizo pero sí trato de buscar el equilibrio ¿no? o sea trato de llegar a un balance no solo con la alimentación en todo ¿no? o sea establezco prácticas de autocuidado tal vez trato de hidratarme correctamente trato de alimentarme correctamente también tengo mis espacios personales realmente trabajo mucho en lo que a mí me llena ¿no? en lo que a mí me hace sentir bien en lo que a mí me motiva me genera bienestar en realidad entonces en ello es en lo que yo sigo trabajando en el día a día ¿no? claro hay una una pregunta para complementarlo con respecto a tu experiencia y después tenemos una una pregunta que yo creo que con esa podemos cerrar pero Ana María te pregunta ¿qué tiempo ha pasado ya de tu cirugía? este ¿qué tiempo ha pasado de mi cirugía? ¿han pasado aproximadamente ocho años ya? van a ser ocho años y sí justo estoy leyendo acá en los comentarios para poder mantenerme tengo que hacer deporte sería lo ideal ¿no? o sea tratar de a ver ¿qué pasa? yo creo que muchas muchas personas pensamos en la actividad física como como este único recurso que nos va a ayudar a perder peso ¿no? cuando en realidad la actividad física supone muchísimos beneficios más que no solamente implican la pérdida de peso yo la pérdida de peso al hacer ejercicio lo veo como la consecuencia de pero en realidad cuando voy a hacer ejercicio tal vez es más como mi momento ¿no? del día o que no siempre lo puedo tener en realidad o que tampoco o sea no siempre estoy muy motivada frente al hecho de hacer ejercicio por A, B, Z motivos ¿no? o sea mis horarios son un poco complicados con un hijo chiquito pero respondiendo a la pregunta sería ideal tratar de incorporar la actividad física como parte de estos nuevos hábitos a los que estoy tratando de someterme con este procedimiento ¿no? este y nuevamente no porque con el ejercicio vaya a perder de peso vaya a perder peso sino porque con el ejercicio de alguna manera voy a lograr sentirme mejor ¿no? o sea la regulación neuroquímica al momento de hacer ejercicio es buenísima uno segrega más endorfinas más serotonina eso te permite como establecer un balance en tu vida ¿no? llevarla de manera tal vez un poco más equilibrada entonces por eso es bueno el ejercicio por eso es que muchas veces se recomienda la actividad física no es ok voy al gimnasio y me mato haciendo abdominales o corriendo en la elíptica o sea no implica solamente ello ¿no? implica como su nombre lo dice mantenerme en movimiento encontrar una actividad que a mí me guste que a mí me haga sentido y puede ser desde salir a caminar hasta no sé meterme a un a un Ironman también ¿no? o sea ya depende mucho del paciente gracias Caro y como te decía esta última pregunta creo que resume todo el concepto que nos has contado hoy desde desde tu perspectiva de paciente y de y de profesional ¿no? pero ¿qué pasa si decido no ir al psicólogo en un si voy a hacer un procedimiento bariátrico y ¿qué te hubiera pasado a ti? agrego yo ¿qué te hubiera pasado a ti si no hubiera sido no hubieras contado con este acompañamiento ¿qué crees tú? y con eso y con eso creo que podemos resumir y despedirnos Carito este a ver creo que no hay una respuesta definitiva porque cada persona cada paciente es un mundo es un universo distinto y funcionamos de manera distinta ¿no? o sea no creo que que la regla sea que todos los pacientes vayan sí o sí siempre al psicólogo porque tal vez no sé o sea hay gente a la que no le funciona mucho esta manera pero sin duda alguna siempre es lo más recomendable ¿no? o sea la evaluación es importantísima porque sin la evaluación de manera previa pues no podemos detentar si es que el paciente es candidato o no al procedimiento pero como les comentaba lo que viene después de la intervención es lo más complejo porque claro ahí es cuando hay mucho abandono en el proceso ¿por qué? porque cada quien tiene sus motivos pero es imprescindible y yo creo que si es que uno finalmente no va al psicólogo o no se apoya porque ojo uno no necesita ir al psicólogo netamente para o sea a ver como lo pongo en palabras no es que uno necesite ir al psicólogo porque tiene que sí o sí adentrarse en un proceso psicoterapéutico a veces este espacio con el psicólogo es importante por el lado psicoeducativo como lo comentaba en las conclusiones ¿no? entonces ¿qué hace el psicólogo en el lado psicoeducativo? básicamente es explicarte todo acerca de lo que o sea todo lo que viene post procedimiento ¿no? entonces si es que no vas lo más probable es que el éxito en el procedimiento pues no sea el esperado ¿no? pero no es regla como les digo entonces al final yo creo que lo que he expuesto es cuál es la importancia real de poder no solamente ir al psicólogo sino apoyarte del equipo multidisciplinario porque finalmente el sobrepeso la obesidad hay que abordarla de manera integral ¿no? no es ok voy a ver esto como como o solo desde el lado físico sino entender que finalmente el sobrepeso y la obesidad deviene de muchos factores psicológicos mentales también entonces por eso es la importancia de llevarlo de la mano con con un profesional de la salud ¿no? como lo somos nosotros los psicólogos a ver creo que también es importante Caro dentro de lo que mencionabas en que a ver la idea del psicólogo no es porque algo necesariamente esté pasando y quizás la persona no tenga ganas de hacer un proceso psicoterapéutico pero muchas veces y en estadísticas está la reganancia de peso del paciente con cirugía viene por la no responsabilidad del proceso ¿no? o sea hay una operación con esta idea de como me corto el estómago voy a adelgazar como menos voy a adelgazar como ya no estoy comiendo lo mismo de antes voy a adelgazar que es un poco el pensamiento mágico que está dentro del sobrepeso y de la obesidad que le da la responsabilidad a la cirugía ¿no? y la realidad del tema es que como tú dijiste también en una de las diapositivas solamente hay un año de luna de miel donde después si es que este año de luna de miel no se hace responsable uno de las cosas que no van funcionando ¿no? la responsabilidad del paciente es nula y sigue pensando que la herramienta no funciona como a veces pensamos el nutricionista es malo el doctor no me dio nada entonces creo que una de las partes básicas es que cuando el paciente no ha ido al proceso psicoterapéutico uno entiende la responsabilidad principal que tiene dentro de este proceso y esa es una de las grandes contras de los procesos bariátricos y definitivamente no es que uno adelgaza por adelgazar sí adelgaza porque come menos porque está en una dieta preoperatoria pero posterior a eso es uno ¿no? entonces creo que hay esa parte súper importante de saber que cuando los pacientes no han ido y no hacen un proceso ni siquiera psicoeducativo no entienden que ellos son los principales actores de este cuento ¿no? y eso hace que se deslíguen un poco de lo que quieren hacer con su alimentación gracias caro gracias gracias sol y gracias a todos en realidad por asistir hemos aprendido mucho como siempre y bueno si si alguna de ustedes caro o sol tiene algo que agregar sino ya para despedirnos este que que les gustaría comentar de mi lado yo creo que he tratado de ser lo más explícita posible he tratado de hacer esto también algo dinámico para que la gente como también se meta un poco a la charla ¿no? al final me quedo un poco con lo que dijo Sol que es que finalmente nosotros somos los responsables de este proceso ¿no? o sea somos nuestros propios agentes de cambio entonces si es que nosotros no trabajamos por nosotros mismos nadie lo va a hacer y claro el someterse a un procedimiento bariátrico creo que muchas veces viene con esta idea de buscar un cambio físico pero solo a nivel estético cuando en realidad lo importante es trabajar en un cambio profundo ¿no? eso en un cambio personal profundo y creo que por eso la importancia de trabajar de la mano con el psicólogo pero eso es todo lo que yo compartiría con ustedes gracias gracias Karo Sol ¿alguna cosita? no yo nada yo agradecer porque de hecho estas charlas son de hecho en una obra donde todos queremos dormir y donde todos valoramos mucho el hecho de que puedan estar darnos un espacio para conocer un poco más de esto agradecerle al equipo de nutrición y de psicología que también están aquí y que sin ellos en realidad estos procesos no tendrían tanto éxito ¿no? y bueno nada nos vemos el tercer miércoles de noviembre si es que no me equivoco viene una charla nutricional o médica y los que quieran bueno seguir participando siempre a través de las redes de Luciano o a través de Katherine para que podamos ser cada vez más en esta comunidad de autocuidado gracias Karo gracias por de relajación también que es súper necesario desconectarse a este momento del día y este y bueno lo que necesiten siempre para poder ayudarlos también no de nada imagínense cuando quieran me gustó mucho la dinámica que estén todos muy bien descansen gracias gracias a ustedes por el cariño con el que nos han con el que nos han explicado todos los temas por los comentarios gracias a todos por asistir y nuevamente queda mi whatsapp como siempre a disposición para un tema nuevo que les interese o para hacer alguna pregunta que les quedó pendiente y yo se la traslado a Karo o al equipo para que nos puedan dar solución gracias a todos buenas noches gracias a ustedes chao chao